Sé que volverás, yo te lo advertí Ya no estoy pa' sufrir y menos por ti Sé que volverás, yo te lo advertí Ya no estoy pa' sufrir y menos por ti Mi cama hacía daño, yo te hacía feliz Creyendo en el amor, pero no era así Creo que no era así, ya Trabajaba de luna a viernes para invitarla a salir un fin de semana Y ella me terminó diciendo que se canso de ese panorama Que ella quería el ojo de ese corte de Dolce y la banda Pero yo no tenía la gana Dímelo de Clau, lo que es yo Y ahora me vamos de pana Ando con mi colegio viviendo una vaina bacana Probándome la móvil y así a Dios no me falta nada Y tú quieres volar pero solo por interesar Te voy de pochado Mami, pa' acá Quédate, vete, vete, vete Ahora ando ratata Solo pienso en la plata Te animé a la canción Y me rompiste el corazón Aún tu recuerdo me consume con el flan Sé que volverás Yo te lo advertí Ya no estoy pa' sufrir Y menos por ti, mientras me hacía daño Yo te hacía feliz, creyendo en el amor Pero no era así Creo que no era así Ahora me siento un estúpido Pero nena que mata Ahora yo solo le canto al público Alguien me quiere de verdad Yo ya sé la realidad Que tú nunca a mí me quisiste Pero te lo dije, lo predije Que volverás como boomerang Me traté pagaba la comida En el tiempo libre, otro te comía Era así libre, y ya tengo tiempo Y no me lo para, aunque haga lo que hacía Yo sé que tú quieres Que yo vuelva contigo Pero la hueá no está na' Tira, tira, está la hueá que te hiciste conmigo André, ple Y ya no me digas que me quieres Porque solo son mentiras Ahora solo junto pa'l Mercedes Está bien con la familia Vivir de pana, pero me saliste con la espana Porque me iban cana Juro que hacía trama Mala fama, te llevaste tama Ahora se cambió el panorama Mami, me duele Verte bien y yo estar mal Mi alma no puede Abo to' pa' no estar mal Pero no se puede No hay na' que el alma me consuele Ni teniendo fama en las redes Edito y na' pa' la tele Pero la vida no se acaba Para que lo tengo solo Tú me dices que me amas Pero me la paso solo Cuando te necesitaba Pensé que valía oro Ahora tú no eres nada Por eso me descontrolo Por eso me descontrolo Ya no estoy pa' sufrir Y menos por ti Mientras me hacía daño Yo te hacía feliz Leyendo en el amor Pero no era así Creo que no era así Ya 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 André Bien Despedido a ma Este Hay novena Sangata Dímelo a Tacho Dímelo a Luten Nice and Music Alta calidad Te amo por siempre Dímelo a Tacho